Nos hacía más chupimes, pero hacía más cosas que nos quedaron en cierta clase, pero no lo pasa de una mano de otro. Yo fraude, no. Entonces, es tan chupi comovedor, me tengo visto la verdad, pero no saben comprender chupi más mío. Kiko y mucha no está sintiendo, de Kiko no está bien. No saben si es bril, si no saben si es bril, si no saben si es bril, si no saben si es bril. Porque es bril, si no saben si es bril. No saben si es bril. Está pasando y ahora como cabezante, como mujer o de la clase. Pero yo creo que es muy fácil de verlo, pero yo creo que es muy fácil de verlo, pero es muy fácil de verlo. En el caso de la escuela de Reina Beatriz, que actualmente tiene dos clientes de nosotros cerca de nosotros. Y hay una gente que está un día de estudio para nosotros, pues todos los maestros están en la Fave actualmente. La profesora no explica nada el problema de vista en la Coutinho, pero aquí está el síntoma de reconocer. Pero es muy importante para que pueda adaptarse y integrarse mucho en la clase, para que pueda funcionar sin problemas en la clase. Sí, ahora hay una manera de un potpourri, ahora hay tanto experiencia como si es sin, pero también como en el caso sin vista. Y lo cual, cuando practicamos ahora, estamos haciendo diferentes tareas, entre otras, matemáticas, ahora que nos acabamos con la historia. Y sin mirar, no me ser por la clase la cual que la gente está haciendo, nos dicen que no tengo que pintar sin mirar. Que también hay diferentes tareas. Ahora que actualmente cada grupo hay una tarea, donde uno está bien con la adres, donde uno no está bien adaptado mucho, otro está bien con el pintamiento, otro está bien con el reykanan, y otro está bien con otra tarea. Pero ahora que tú vales, nosotros comenzamos a interrumpir teoría para reconocer que es como por la clase, pero ahora que no está bien en una forma creativa, no por aplicar el conocimiento que no hay, y de más de siete horas y me quedan aquí, ahora que llegamos a este momento para evaluar si no está capaces de traer el mundo y el fondo, y mucho más aquí, teniendo en cuenta con las necesidades.